Y a propósito del tema electoral, la población de votantes en Estados Unidos está cambiando a pasos agigantados. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew concluyó que ya una tercera parte de los electores son minorías y el aumento más grande lo han tenido los hispanos. Carolina Rosario tiene las estadísticas. Ya el 43% de los nuevos votantes para estas elecciones presidenciales está compuesto por minorías, quiere decir afroamericanos, asiáticos y latinos. Y según el estudio de Pew, el grupo más creciente son los latinos, mientras que el grupo de anglosajones va en declive, pues según la investigación es un grupo que se está avejentando. De la raza blanca se cree que las familias grandes hoy en día es demasiado cargo, entonces prefieren tener familias más chiquitas para avanzar más rápido económicamente. Miremos las cifras. Los hispanos han tenido un crecimiento de 17%, los asiáticos un 16% y los afroamericanos un 6%, mientras que la población blanca ha aumentado apenas en un 2%. Para algunos hispanos registrados para votar estos números podrían ser decisivos. Yo creo que sí, que se podría hacer una diferencia grande aquí en la... tanto en la Florida como en Texas, en California. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Sabes que ya estamos siendo una parte importante de la gente votante en este país. Claro que sí, sí, es el futuro de los otros. Es súper importante. El estudio además arroja que este año casi la mitad de los hispanos elegibles para votar son jóvenes de entre 18 y 25 años, gran parte de ellos nacidos en Estados Unidos. Bueno, ellos pueden influenciar muchísimo a todos los candidatos, sea republicano o demócrata. El crecimiento de hispanos también se debe a la inmigración de puertorriqueños que huyen de la crisis económica de la isla y que ya se posicionan como el segundo grupo más grande de hispanos en Estados Unidos después de los mexicanos. Yo creo que si el partido demócrata ahora manejado por el presidente Obama no ayuda rápidamente los problemas de los puertorriqueños que hoy en día están pasando, los demócratas pueden perder muchos votos a los republicanos. Pero a pesar de las cifras, el reporte tiene un preocupante dato y es que no todos los votantes potenciales van a las urnas. En las elecciones de 2012, solo el 48% de los hispanos elegibles depositaron su voto, así que el efecto del voto latino va a depender realmente de cuántos salgan a ejercer su derecho. Félix, regreso contigo. Gracias Carolina, ese es el tema, participar.